Bueno, la primera fue el desamor. El desamor. Después vino otro éxito, también estilo flamico, que fue ya... ¿No puedes cantar un pedacito de desamor? Más o menos así, hijo, más o menos. Dice, el amor es un viento que igual viene que va, que igual viene que va. El amor es un viento que igual viene que va. El amor es un viento que igual viene que va. Más o menos eso, hijo. Y el amor se quedó en un viento. Y eso que hay muchos vientos cuando uno come frijoles. ¿Qué más grabaste? Vino Ya para qué, que también fue un éxito, sobre todo en Centroamérica. ¿Ya para qué es la canción de Juan Gabriel o es otra? Es otra, es una canción original de un compositor colombiano, de Álvaro Velázquez, que dice, ya para qué me has de buscar, todo se fue con tu partida. Esa pegó mucho en Centroamérica, más que todo en El Salvador. En El Salvador. En México fue el desamor. Y ya con el paso de los años, bueno, seguíamos grabando, seguíamos grabando. Y ya llegó Escándalo. Escándalo. Ya, cuando. Claro. Que ya grabé Escándalo en el año 1993. Claro, en el Distrito Federal yo me acuerdo que escuchaba mucho esa canción. En el DF se escucha mucho la música de la sonora dinamita. Y en todas partes, Escándalo. Esa canción es de Willy Chirino. La grabó Rafael, el cantante, el español. La grabó en balada pop. Escándalo, es un escándalo. No te dejaré, tío. Mira, la Vilma lo invita mejor que yo. Es que yo he sido gran admiradora de Rafael desde niña, desde que era muy niña. Bueno, en el 93, entonces se presentó la oportunidad de grabarlo, que fue la primera vez que se grabó Escándalo a ritmo de cumbia, en ritmo de cumbia. Sí, y dos años más adelante, otra cantante que estuvo en la sonora dinamita también. Bueno, entonces, en el 93 ya fue la primera vez que se grabó Escándalo en cumbia. Y como te decía, dos años después, en el 95, otra cantante que estuvo en sonora dinamita, que hizo su agrupación, hizo la, podemos decir que la copia de Escándalo que habíamos hecho nosotros acá. y se creó allá como que era ella la original, pero ya han habido aclaraciones de que ella misma ha dicho de que ella lógicamente no es la original, pero que por admiración a la agrupación y por haber estado ella en la sonora dinamita, y que ella pues siempre ha admirado la interpretación que yo he hecho en la sonora, al igual que yo la he admirado a ella como interpretación. Entonces, lo grabó, lo quiso grabar porque dijo, bueno, aquí en México, en esa época no había entrado Escándalo. Y ella aprovechó la oportunidad de grabarlo exactamente igual y qué bueno que hizo algo bueno por Escándalo. Gracias. Qué bueno, qué bueno, pero estamos con la original, la voz original de la sonora dinamita Vilma Díaz y pues la verdad es que son canciones bien bonitas. Escándalo, ¿quién no va a recordar Escándalo? Escándalo, es un escándalo. Ese le dicen en el levanta muertos. ¿Por qué? Porque todo el mundo se para. Qué bueno, a ver si mi mujer me lo pone en la noche. Los que te mencioné, el desamor, suspiros, ya para qué, fue antes de Escándalo. El último éxito fuerte que yo hice fue Escándalo, en el 93. Y todavía sigue siendo un éxito y todavía, es más, se convirtió en un clásico de los éxitos de la sonora dinamita. Sí, claro que sí. La sonora dinamita, una de las mejores sonoras que ha existido dentro del mundo de la música guapachosa, ¿no? Tropical, sí, sí. Es la cumbia colombiana. Y de hecho ya nos, cuando éramos sonora dinamita, nos mencionaron embajadores de la cumbia colombiana, nos dieron también el día de la sonora dinamita, el que es el 12 de junio, y nos dieron las llaves de la ciudad de Los Ángeles, las llaves de la ciudad de Dallas, de muchos. Gracias.